¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! La licenciada Marta Sonia García Fernández, en representación del Presidente Municipal, quien es el Secretario de Educación y Cultura, le doy la bienvenida de la ciudad de Chihuahua. Gracias, señor magistrado, y al director, y el micrófono es de que me gusta hacer Inocencio Reyes.